y claro hacía tanto que no pensaba la última vez creo que quinto año tenía que pensar como mierda rajarme del aula pensaba y digo Vicky tiene novio nuevo una hermosura precioso Javier Hacelo la playa más top de Nueva York bañando la yegua que se corra Cristina no, la yegua con las crines tenemos el único programa que no hablamos de los K podemos vivir podemos vivir y ahí me pregunté la pregunta vino de ahí dije ¿qué será de la vida del Pipi? que buena pregunta que buena pregunta Pipi Romagnoni el pensamiento se traslada y lo que será mirá ¿qué será de la vida del Pipi? yo sí así medio la vida y lo tenés en la nubecita hace poco lo vi un centro de gestión y digo ¿qué será de la vida del Pipi? Pipi tenemos la respuesta tenemos la respuesta porque el Pipi eligió intrusos rompió el silencio y sin pelos en la lengua ¿todo eso? sí todo eso ¿qué va a elegir? es como Macei claro lo gusta todo es igual a Macei es igual a Macei y quiso hablar de Javier Nacelli polémico le gusta como nunca sí le gusta dice que es feísimo entre otras cosas habla de Vicky habla de Nacelli escúchenlo al Pipi qué bien que te lo preguntaste Jorge en el momento justo vamos a ver ¿cómo la viste después de tanto tiempo con este nuevo novio este nuevo empresario se llama Javier? más fácil recuperar la Malvina que sacarle una frase entera primero cuando vos lo ves hablar parece que se sienta ¿viste? es como que se le vuelca el cucurucho primero después larga no es ninguna boluda para todos los que decían que era una boludita ¿viste? porque al trote le toca a alguien una liebre se cansó de comer milanga todos los días y ahora le mete caviar, sushi yo capaz que de enojado dije muchas cosas pero si le gusta la moneda y si los regalo todo eso fallo de polo yo le puedo llevar a dar la vuelta a los ponis de Luján que está ahí en la costanera allá en Estados Unidos claro ¿a dónde viviría? y tendría para decirle Pompeya a Cañuelas si alguno me aprieta una casa cuando la ves con esos nuevos novios y te comparás ¿qué diferencia encontrás? ¿sacando de la icoso? bueno, pero yo la tuve lo que pasa yo la agaté pero tampoco tuve ese nivel si, si tenía una moneda miró bien pero me vino a jugar no, pero esa sí es millonaria ¿estás loco vos? ¿qué le viste al tipo este que le gustó a Vicky sacando la plata? ¿es vichera ella? si que por mi hijo de puta lesión no, puede yo para mí que le gusta vivir bien viajar los aviones ¿viste lo que es? boludo si te imaginaste que para hablar vos no hablás te imaginá para meterle un poquito de popurrí ¿eh? de ritmo ¿eh? tiene menos ritmo hablando de que sea buena mala persona ¿eh? estamos diciendo lo que me parece a mí como si el chabón le pone el micrófono y diciendo la voz a Vicky narizón feo ¿me entendés lo que te voy a decir? yo no estoy diciendo que sea vos fe igual es feísimo es malísimo lavaron un traje y salió ¿eh? era un androide, boludo qué linda Vicky te felicito Vicky Sokra le estás sacando una moneda está muy bien que ahorre porque si de vuelta a Robocop sabés que le iba a pedir un bolero de lorto sabés que la va la va a mandar con poni con caballo todo que sube todos los arbolitos la pesebre y todo van a volver todo para acá solo uno lejos, lejos, lejos que eso es Ana Jiménez solo uno lejos se parece te van a enojar te van a enojar los protagonistas estaba haciendo electrofit estaba con el traje puesto estaba con el traje puesto igual te digo no es una situación para bueno pero o sale el novio de Vicky del placar o entra él los dos se tienen que tomar la decisión es deportista le gusta estar bien o al fútbol claro todos jugamos al fútbol no, vete jugado ex profesional este jugado pero sigue enamorado de Vicky no, yo creo que no no, me escribo algunas veces algunas cosas muy divertido pero es off igual tiene un tono que lo hace como canchero entrador es gracioso pero pero no te gustó que la trate de come billetera mucho no, no no está que vaya a trate le gustan los regalos le gustan los regalos yo la gané también pero no con esa moneda Pipi la prueba es que fue tu novia lloró por vos en este estudio una relación genuina entonces si creí en la del Pipi ¿por qué no voy a creer en el Pipi? ¿por qué no puede creer eso? que el único amor fue exacto Damato ¿por qué? no parece si vos te manejás con peso pero que con ese criterio los señores enamorados no pueden tener pareja con ese criterio ningún rico tendría un amor genuino ¿cuántos ricos conocen que la mujer está enamorada de verdad? déjese hay un montón también la dice que te escribes sí tampoco es eso permitime deudar del amor genuino permitime deudar ¿por qué? dame una razón para le dieran un prejuicio dame una razón yo lo digo que digo el pibe no lo conozco tiene toda la guita es un fenómeno todo lo que digo que no firmó todavía la filiación la tiene en la mano acá vos decís que no define volvamos al pipi vos decís te lo pregunto a vos ¿firmó la filiación? ¿está filiado? ¿está filiado? ¿está filiado? ¿está filiado? ¿está filiado? no lo veo jugando a la pelota no lo veo jugando al fútbol como el pipi no, no vos sabés que te estoy te estoy contestando es muy perón ¿es socio pleno? ¿es socio adjetivo? lo está analizando o va los fines de semana al club nada más a usar la pileta o invitado claro tendría que ir una semanita con Vicky a Nueva York exacto y fijarme bien es un periodista serio que hace trabajo de campo tendría que investigar un poco el terreno porque si este hombre está engañando a Vicky es muy doloroso ¿con quién? ¿con un señor decís vos? no, ¿cómo con un señor? nadie dijo eso ¿qué estamos diciendo? yo entiendo lo mismo que digo ¿Vicky está disfrutando la buena vida porque es una pantalla de este hombre? no no sé que sea cargo real ¡mami! le voy a pasar ¿vos estás queriendo decir eso? ¡comprate la luz! ¿vos estás queriendo decir en el trozo? no, en el trozo ¿y por qué un hombre que... ahí pasa en el chat la tostadora la tostadora no voy a leer en público igual perdóname con el concepto de ustedes ningún tipo rico puede enamorarse nadie puede quererlos nadie puede quererlos porque no comprarlo un solo dato voy a dar que nos acaban de pasar cuando el novio fue a la de Susana el otro día ya conocía ¿a quién? ¿el estudio? no, a un Susano ¡ay, qué malo! bueno, puede tener vecinos amigos, primos es Perón, de verdad es verdad que es Perón joven no, es Víctor Laplaza sí, te he visto a la plaza te pasa un beso perdóname conocer a un Susano ¿significa ya tener el carnet? no, no, no ay, pero sos más prejuiciosos de lo que yo me imaginaba vamos a lograr con esta comparación vamos a lograr lo que no logra De Vido, Cristina nada estamos destruyendo el peronismo ¿en serio? estamos destruyendo el peronismo ni Vicuña Vicuña lo está logrando tiene un aire tiene un aire tiene una idea cuando me hizo una risa qué lindo no ser un hijo no reconocido el hermano de Laura Olgado el hijo de Marta Olgada a mí me dicen que no lo conocía de antes, Jorge que lo conocí esa noche no, me está jodiendo chicos, déjense pero el que te gusta es el rey ¿cómo le joró va a ver a la gente feliz, enamorada entregada a mí que viva los Hatton me impresionan yo no, chicos me trató las iniciales no, no pero no viste qué celosa que se puso a Vicky cuando se le acercó Fátima tenía razón se levantó y se le puso en el medio celosa por la luz de Fátima por eso estaba celosa con Fátima es un humano re bueno enamorada yo sigo insistiendo no es socio activo no es activo no, no no es socio activo pero decían que había hecho negocios era es un empresario poderoso ¿no? sí, el chiquitín ¿sabías que autocrédito es la mejor herramienta para alcanzar el sueño del sueño?